¡Hola, amigo humano! ¿Cómo has estado? Hola, Dan en T-Rex. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? También muy bien. ¿Y nuestros amiguitos en casa? ¿Cómo están, amiguitos? Espero que muy bien. Hoy tenemos un invitado especial, que es muy tierno y también un poquito aterrador. Amigo humano, ¿tú sabes de quién se trata? Un poquito aterrador. ¿Es una araña? No, no es una araña. ¿Es una momia? No. ¿Un zombie? No. ¿Alguna pista da en el T-Rex? ¡Es azul! Azul, azul, aterrador. No, no sé quién puede ser. Se trata de Blue, el monstruo azul de Amigos Arcoiris. ¡Hola, Blue! ¡Qué bueno tenerte con nosotros hoy! ¡Blu! ¡Qué bueno, Blue! Y cuéntanos algo sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¡Blu! ¿Tienes algún otro nombre, además de Blue? Mi nombre es, por ejemplo, Dan el T-Rex. ¿Tú tienes algún otro? ¡Blu! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¿Y dónde vives, Blue? ¿Tienes alguna comida favorita? ¿Hay algo que te gusta hacer? ¿Tienes algún mejor amigo? Muy bien, muy bien. Ahora veo por qué eres tan popular. Y además, ¿por qué dicen que eres aterrador? Es popular, pero a mí no me parece muy aterrador que digamos. Lo que pasa es que no sabes cuál es su historia completa, amigo humano. ¿Y tú, Dan el T-Rex, sí conoces la historia? Sí, sí. Aunque tengo que contarte que es una historia un poco triste y también de un poco de miedo. Blue no siempre fue ese monstruo azul con ojos de botón. Ibaba colgando como si fuera un caracol. Antes de ser como lo conocemos, era el dueño de una fábrica y se llamaba Oswald. Un día enfermó y su mejor amigo Trenton lo convirtió en Blue para salvarlo de estar enfermo. Después convirtió a una lagartija en Orange, otra de los amigos arcoiris. A una mantis la convirtió en Green. Y a un renaquajo lo convirtió en Purple. Y se convirtió a sí mismo en Red, una especie de científico. Adivina de qué color. Ya sé, ya sé. Es color rojo. Exacto, amigo humano. Red es color rojo. ¿Y tú por qué crees que Blue da miedo? Porque desde ese entonces está encerrado en esa fábrica abandonada, asustando a todos los que entren en ella. Aunque en realidad, a mí no me parece aterrado. Amigo humano, ayúdame. Pero, Odán el T-Rex, tú eres un T-Rex. Eres el rey de los dinosaurios. ¿En serio le tienes miedo a un monstruo azul con ojos de botón? ¡Ah! Pero tienes razón. Nunca pensé que él me tiene miedo a mí. ¡Ah! Ya ven, amiguitos. Cuando teman algo, piensen que ustedes son más valientes de lo que creen. ¡Hasta la próxima! ¡Ayúdame! ¡Gracias!